Saludos, hoy os queremos presentar el estragón. Esta planta tiene propiedades aperitivas, digestivas y contra los gases. Es antiséptico contra los gusanos intestinales. Es un estimulante de la menstruación y un excelente condimento alimentario para las carnes. De su planta utilizaremos las hojas. Josenea, del campo a la taza. Gracias. 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 Gracias.